Para ti es una dinámica que es especial y se llama Piensa Rápido. ¿Estás listo? Uy, ¿tienes dueño? Bueno, te vamos a dar una serie de conceptos, entonces tú tienes que decirnos lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Estoy listo. La primera palabra farándula. Me encanta. Ay, ¿te encanta? Twitter. Me choca. El mono de Trump. ¿Qué es? Familia. Amo. México. Orgullo. Chimuelo. ¡Qué vergoenza! Pero ya regresó bien pegado. Bien pegado. Ay, me encantan las bombas. Mira, yo di un bombazo de Galilea. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, claro, porque además luego los famosos me hablaban, nos hablaban a la oficina, que querían salir en el bombazo. Y si me cuelga, nunca habló, ella los evitaba verdaderamente los bombazos. Sí, claro. Siempre me las bombardeaban. Entonces las bombas les llegaban gratis. Pero como la quería tanto, nos conocíamos y aparte siempre le tuve cariño a la vieja. ENTREVISTAR COMO SI YO SUPÍA COMO SE LO TENGO A ANDREA LEGARRETA, A TI UN POCO MENOS PORQUE TE ACUERDAS COMO. HASTA QUE NOS AMIGAMOS. EN ESE MOMENTO MUY ENAMORADA ENTONCES ME TUCA VER UN BOMBASASAZO QUE HIZO ESCÁNDALOS TODOS LOS MEDIOS ME FUERON A ENTREVISTAR COMO SI YO SUPÍA REALMENTE LA VERDAD DE ESE MOMENTO DE LA VIDA DE GALILEA. PORQUE NO ME DIO. VAYAN Y CÓRRANLE PORQUE YO NAMÁS DÍ EL BOMBASO. Y CÓMO TE ATREVES A DAR ALGO. EL BOMBASO DE QUE GALILEA TENÍA UN AMOR. ME ANDABA MUY ENAMORADA, TE ACUERDO, ME ANDABA MUY ENAMORADA, ME AMOR. Y QUE FUERON POR TI A SACARTE DE UNA CASA Y TODO. AHH. Y QUE ALGUIEN ME VIÍA DE LA PATADA Y NO TE QUEDAN. AHH. SU FUISTE EL QUE DIO LA NOTIDA. TENÍA QUE SE LLOS QUE DETABA QUE NO TIENE. ACHOS, NO TE QUEDAN. ME LLOYA A LLORAR. 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 Gracias.